En una isla muy muy lejana, una chica de cabello rosa grabando un blog sobre sus vacaciones saluda a sus fans. No obstante, esta se queda sin baterías dándonos a entender que ella, junto a otros más, están varados en dicha isla. Esta es Elysia, una freelancer bloguera residente del Golden Coyard. Resulta que hace unos días atrás, 12 invitaciones fueron enviadas a algunos de los residentes del Golden Coyard. Un vecindario habitado por personas algo excéntricas. Lo importante acá es que serían como unas vacaciones, pero estas han tornado un inicio algo misterioso. Elysia habla con Hua, una estudiante a punto de graduarse, residiendo en el Golden Coyard y desesperada por buscar trabajo. Cada que hacen ciertas acciones, una voz suena en todo el sitio, indicando que han ganado puntos, lo cual hace más misteriosa su estadía. Exploran un poco en busca de pistas, pero no encuentran nada, por lo que buscan a la tercera integrante del equipo, Pardo Félix. Una chica que vivía en las calles y Elysia invitó a vivir en el Golden Coyard. Nadie sabe exactamente cómo se gana la vida, pero tiene una gata con ella llamada Khan. Esta conseguía la comida pescando, la cual Khan se robó. Sin embargo, su pesca le dio los suficientes puntos al equipo para que desbloqueasen la siguiente área. Y la voz del altavoz les indica que vean a alguien conocido como el men que da las pistas. Además, avanzan hasta encontrarse con el men que da las pistas, Su, un hombre que forma parte del departamento médico, además de ser el amigote de otro de los residentes. Este les revela ciertos sucesos. Tanto él como Sakura y Kevin se dirigían a la isla, pero fueron atacados por una tormenta. Este despertó en un cuarto oscuro frente a una persona que no mostró su identidad, pero le indicó que debe ser el guía de los demás en el juego de supervivencia. Motivo por el cual está allí. Se cambia de ropa porque no había presupuesto para animarlo y da el resto de información. En resumen, deben realizar ciertas tareas que deben descubrir por sí mismos para ganar puntos y desbloquear nuevas áreas. Además que cada uno tiene una carta donde especifica una tarea especial para cada individuo y no podrán abandonar la isla hasta completarla. La carta de Su indica que debe estar allí para dar la información inicial, por lo tanto no podrá unirse a ellas y esperará la llegada de los otros jugadores. El organizador lo puede ver todo, así que no sirve de nada escapar. Pues bueno, dicen las chicas. Joa abre su carta e indica que debe ganar el torneo de voleibol, tarea que les extraña porque ya han dado la vuelta por todo el área y no han visto ninguna red de voleibol para jugar. Y mágicamente aparece una indicando que el torneo comenzará pronto. Joa participa tal como indica la carta y se vuelve campeona, actividad que le otorgó muchos puntos y desbloqueó la siguiente actividad. Abren la carta de Pardo Félix indicando que debe pescar al señor de las pinzas. Lo intenta pero este resultó ser muy grande y su caña de pescar se rompió. Pero no pasa nada, solo debe encontrar buena madera para crear una caña más resistente y efectivamente la encuentra. Este era la palmera donde Su había hecho su hamaca y en contra de la voluntad de este, se cargan su palmera y crean dicha caña. Y es aquí donde la palmera, que había compartido tantos momentos de felicidad y ocio con Su, muere. Pardo Félix utiliza a Khan como carnada y logra pescar al señor de las pinzas a un costo muy alto. La seguridad de Khan y la palmera de Su, pero bueno, la tarea es concretada y la voz anuncia que han alcanzado los puntos suficientes para la siguiente área. Así que les recomienda que contacten a Su. Estas se alegran y en el camino intentan ver la misión en la carta de Elysia, pero algo anda mal. Esta no abre por más esfuerzo que hagan. Llegan con Su y este les da las siguientes indicaciones. Dirigirse a la cueva helada y continuar con el juego. En cuanto a por qué la carta de Elysia no abre, este no tiene idea. Dejan a Khan a cargo de Su y antes de partir, este se acerca a Elysia y le susurra algo únicamente a ella. La película se detiene y un par de siluetas en una sala audiovisual se jactan de los buenas actoras que son, mostrando interés en el resto de la historia. Se adentran en la cueva helada y exploran durante horas sin encontrar la salida. Usan la habilidad de Hua para mejor romper las paredes y se topan con muchos robots los cuales son hostiles y un pequeño derrumbe se hace presente, pero son salvadas rápidamente por alguien más. Estas despiertan y se encuentran con Sakura, una oficinista residente del Golden Cold Yard que siempre tiene mucho trabajo. Tiene una hermana que adora mucho y es muy buena con la espada. Sakura se alegra de ver rostros familiares y estas la ponen al tanto de la situación. Sakura ha explorado durante buen rato y hasta formó un mapa, por lo que si quieren salir vivas de allí deben seguirla. Hua y Pardo Félix confían en Sakura, pero Elysia recuerda lo que Sue le dijo anteriormente. Este le advirtió que algunos jugadores no están en la misma facción, por lo que si su misión es derrotar al equipo enemigo, bueno, estas deben de andar con cuidado. Exploran y se encuentran con alguien que a principio parece desconocido. Esta es Bill B, una maga. También es residente del Golden Cold Yard y es una de las tres autoaislados mosqueteros. O sea, sé que se la pasa encerrada en su cuarto de renta todo el tiempo, motivo por el cual no la reconocieron al principio. Esta, pese a que no es muy conocida, tiene un comportamiento extraño y la descubren. En realidad es uno de esos robots. Luchan y esta huye cavando un hueco en el suelo. Intentan ir tras ella y en su trayecto encuentran a Kevin Kasslana sentado en un trono de hielo. Este es el encargado de sistemas del Golden Cold Yard. O sea, es el que reinicia el modem cuando se va el internet. Este se había pegado en el trono de hielo y con la ayuda de las chicas logran sacarlo. Este tiene una personalidad algo distinta de lo habitual. Pareciera como si desayunara payaso. De hecho, este hace bromas respecto a la situación, pero son tan malos que piensan que tal vez sea un robot como el de Bill B. Después de una serie de chistes malos, este les muestra su carta misión. Debía hacer reír al resto y entonces Elysia le pide que haga otro chiste. Este cuenta otro malísimo y todos empiezan a reír, excepto Pardo que no entendió la situación y en cuanto la voz anuncia que Kevin cumplió su misión, todos paran abruptamente y se disponen a seguir explorando. Se vuelven a topar el mismo robot de Bill B y se enfrentan a ella. Le ganan y esta intenta escapar nuevamente, pero quedó algo dañada por lo que al escarbar solo avanza unos metros. Es entonces que comienza a entrar y salir de agujeros y no pueden pararla. Pero Sakura usa sus habilidades con la espada, venda sus ojos y en el momento exacto golpea al robot de Bill B. Esta deja caer una carta con el nombre de Sakura. Era su carta misión la cual indicaba que esta debía abrirle espacio por la cueva helada, cosa que al eliminar el robot de Bill B cumplió y la voz anuncia que han ganado los puntos suficientes para ir a la siguiente zona del juego. Estos se alegran y antes de decir cualquier cosa, son succionados hacia el fondo del mar. Despiertan en las profundidades del mar. Increíblemente tenían una clase de casco invisible en sus cabezas que les permitía hablar y respirar libremente. Pero algo no está bien, Elysia no estaba con ellos. Sospechan que tal vez fue raptada por el dueño de la isla o por Bill B, así que deciden buscarla. La película pausa y en la sala audiovisual otras dos personas hablan. Kalpas se sorprende que a Kevin le diesen un rol de comediante y Sakura menciona que de igual forma Kalpas tiene un papel chistoso. Bastante curioso para alguien como él. Exploran y notan que los animales del lugar son algo hostiles, sobre todo cerca de cierta zona. Se aproximan a ella y encuentran a otro miembro del Golden Coat Yard, Kalpas. Este es el chef en jefe de la cafetería. Su comida es tan buena y él es tan exigente que es comúnmente conocido como Master Pass. El Kalpas devoraba su carnita asada de honka y desafiando las leyes de la física teniendo fuego bajo el mar. Eso no importa, menciona Pardo, la cual estaba hambrienta. Se alegran de verlo, aunque este no tanto. De igual forma, todos comen y le preguntan si acaso ha visto a Elysia o Mobius. Este responde que no. En cuanto a Mobius, le sucedió lo mismo que al resto. En el bote donde viajaban, fue atacado por la tormenta y despertó solo. Sus palabras son interrumpidas por un pulpo gigante que está molesto porque Kalpas se comió a uno de sus amigos y estos se defienden del ataque. Sobreviven e idean el siguiente movimiento. En el centro del lugar hay algo parecido a un castillo de coral, pero es resguardado por un monstruo que a juzgar por sus rugidos que hace de vez en cuando parece ser algo difícil de derrotar. Tal vez se encuentren pistas allí y el Kalpas se ofrece a distraer la bestia mientras buscan en el castillo. Después de todo, su carta misión indica que debe derrotar al guardián del palacio de coral y ponen manos a la obra. Se acercan al palacio que curiosamente tiene una estructura similar al Golden Code Yard y miran una silueta humanoide cerca. Se adentran más y dan con el siguiente miembro, Mobius. Una científica bióloga que forma parte de los tres autoaislados mosqueteros. Su asistente Klein es quien se encarga de sus alumnos. Esta estudiaba la vida marina del lugar a la par de disfrutar de las vacaciones y le preguntan si acaso vio a Elysia. Esta responde que sí. Está dentro del palacio de coral pero no los dejará pasar. Esto debido a que ella es el guardián del palacio y acto seguido les muestra la carta misión. Todos creen que es una broma pero de igual forma luchan. La derrotan y confiesa que era Vite. Después de todo, la carta está totalmente sellada. Les comenta que vio a Elysia entrar al palacio pero estaba sola. Cosa que hace a todos sospechar y a sentir que todo esto es muy raro. Pero bueno, ahora deben derrotar al verdadero guardián del palacio. Pero no hay problema. Pese a que tiene el tamaño de una ballena, es dócil. Casi podría decirse que es como su mascota y Mobius comienza a comentarles curiosidades sobre este monstruo. Como que tiene una fuerte conexión entre los de su especie. Y que son agresivos cuando unos de estos son agredidos. Y que pueden identificar fácilmente a quien les ha hecho daño. Y todos se alarman puesto que recientemente se comieron a uno de los suyos. Y efectivamente, el guardián aparece y al ver a Calpas se emperra e inicia la verdadera batalla que estuvo bien épica. Lo derrotan y la voz indica que Calpas ha completado su tarea consiguiendo un total de 3000 puntos. Además de avisar que el dueño de la isla y mente maestra atrás. Todo esto los espera en el interior del palacio de coral con un premio y con instrucciones para la segunda parte del concurso. Y acto seguido todos se adentran al palacio. La película se detiene y otras dos figuras charlan al respecto. Claro, hace a Mobius el villano y que le partan la madre entre todos. Típico de una historia escrita por Elysia. Menciona a Mobius y Bilby añade que en teoría no es la villana. Solo lucharon contra ella pero se les ha unido y ahora tiene ganas de ver como sigue la historia. Nuestro grupo se adentra en lo que parece ser un elevador y justo cuando se dirigen a conocer al dueño de la isla un temblor retumba la zona. Estos se alarman y la voz que ahora sabemos que pertenece a Bilby indica que se debe al volcán activo que tienen justo al lado y sirve para suministrar energía. Pero no hay de qué preocuparse. No obstante sus cálculos salen mal y nuestros protagonistas salen volando del fondo del mar impulsados por el elevador cayendo en la isla vecina a la del inicio. Todos se aseguran de estar a salvo y en eso aparece un robot de Bilby para darles las indicaciones de la segunda parte del juego el cual hay un tesoro en la isla y deberán encontrar tres llaves para poder acceder a este. ¡Cállate a la verga! dicen nuestros protagonistas quienes están hartos de las estúpidas reglas y deciden no participar. Pero Bilby ya había previsto esto y revela que tiene como rehenes a Elysia, Sue y Khan. Estos no tienen otro remedio que aceptar. Bilby estaba a punto de darles las pistas para comenzar a buscar las llaves además de un mapa y en ese momento esta sale por los aires atacada por un monstruo a la par que el volcán. El cual tienen justo al lado empieza a hacer erupción. Nuestro grupo huye a un lugar seguro pero el robot de Bilby no alcanzó a darles todas las pistas. Además el mapa se quemó pero Kevin recuerda gran parte de este y en ese momento son encontrados por nativos de la isla. Están armados hasta los dientes pero no son hostiles, al contrario, se emocionan por ver turistas y los invitan a pasar a su aldea. La aldea parece una ciudad con grandes edificios, pavimento, internet y demás cosas. Bastante distópico para una aldea pero bueno. El grupo decide descansar al menos por un momento y se separan. Sakura, Hua y Pardo por un lado, Kevin, Calpas y Mobius por otro. Al ver que los precios están infladísimos comen en el restaurante más barato posible el cual es una cueva y en ese momento llegan Sakura y Hua con malas noticias. Pardo Félix se ha perdido, además que la aldea es atacada por monstruos. Estos ayudan a los lugareños con los atacantes y confiesan que es raro que las bestias ataquen y en la plática mencionan que tal vez se debe al dios de la aldea. A estos les entra la curiosidad y los aldeanos revelan que este dios tiene el poder de encontrar lo que sea. Motivo por el cual se animan a ir a conocerlo para ver si les encuentran las llaves y a Pardo Félix. Mientras tanto, la Pardo se pierde y deambula por las afueras de la isla. Se encuentra a Sue encerrado en una celda y le informa que Khan está en peligro. De vuelta al grupo, estos llegan con el dicho dios y resultó ser Khan, pero se comporta de forma extraña. Pareciera que no los conoce. Pardo Félix llega en ese momento junto a Sue y nota que tiene algo extraño en el cuello. En fin, toman al dios de la aldea y los aldeanos no tuvieron de otra que aceptar. Se reúnen todos, ponen a Sue al tanto y viceversa. Hace tiempo, Bilby le indicó que debía moverse a la isla para continuar con el juego. Como estaba rodeado de robots de Bilby, no tuvo opción. Pero al llegar, los aldeanos creyeron que Khan era un dios y encerraron a Sue. Además, que la cosa que tiene Khan en el cuello es una de las tres llaves. Y de momento no les queda de otra que encontrar las otras dos. Y justo en ese momento, el volcán comienza a hacer erupción. El grupo trata de alejarse y solo les queda nadar en el mar. Pero convenientemente, en ese momento llega un yate bastante grande. Tanto nuestro grupo como los aldeanos caben. Y de este aparece otro integrante del Golden Code Yard. Quien no es nadie más ni nadie menos que la dueña de los departamentos. La gerenta, la arrendadora, la mandamás, madrona del negocio, doña chingona, me cago en dinero. Eden. Esta les da la bienvenida, pero no tiene tiempo de charlar. Ayuda a subir a los aldeanos al barco y se aleja de la isla con un volcán activo justo al lado de una aldea moderna. Y cuando todos se aseguran de estar sanos y salvos, Eden junto al resto de los aldeanos desaparecen. Dejando solo al grupo que ya conocemos. La película se detiene y en la sala audiovisual, Kevin le pide su opinión a Sue. Este indica que la película está interesante. Además que ver participar a todos sus compañeros flame chasers en una obra escrita por Elysia es algo relajante y fuera de lo común. Además de preguntarle a Kevin si todos esos chistes malos que él cuenta los escribió Elysia. Y Kevin revela que los improvisó él. El grupo se queda solo y les parece extraño que incluso Eden no aparezca por ningún lado. Es como estar en un barco fantasma. Pero no se alarman y deciden buscar en el interior del barco. Buscan y no encuentran a nadie a la par que notan que Khan está decaída desde que la encontraron en la isla. Mobius la inspecciona y nota un rastreador que probablemente emite un sonido que solo los animales y monstruos pueden escuchar. Motivo por el cual son constantemente atacados por estos. Siguen con la búsqueda y llegan al cuarto de controles donde no encuentran a nadie. Pero es como si los abandonase hace poco y notan unas señales algo perturbadoras que los guía hacia cierto punto. Estos avanzan con dichas guías pero no tienen más pistas. Y llegan al bar del yate donde otra persona los esperaba. Este es Cosma. Un estudiante de secundaria que recientemente se mudó al Golden Goatyard. Nadie sabe por qué se mudó allí. Solo se sabe que tiene un gusto emo refinado. Lo ponen al tanto de lo sucedido y viceversa. Este había participado en la isla al igual que lo hizo Hua y Pardo Félix. Pero por otra parte y acompañado de Griseo. Cuando completaron sus misiones fueron guiados al barco junto a Eden. Y esta les indicó que se quedasen allí para esperar al resto de participantes. Pero un volcán submarino hizo erupción y muchos de los que habitaban el barco entraron en pánico. Fue allí cuando perdió de vista Griseo. En cuanto a por qué lo esperaba allí e hizo una señal que parecían rituales satánicos. Es porque al parecer en el barco hay fantasmas. Motivo por el cual este carga con un vaso de leche porque según él el fantasma le asusta la leche. Sakura creía que tenía la leche porque se veía lindo. Y este recibe un golpe justo en su autoestima adolescente cambiándose de ropa para verse más edgy. Les hace una demostración de lo que explicaba. Toma un vaso de leche cerca de un muro y no ocurre nada. Luego toma una botella de whisky y una mano pálida con forma femenina le arrebata la botella de la mano. Pardo Félix se caga del susto pero Calpas no. Y al intentar lo otro no sucede nada. Solo con Cosma funciona por lo que repiten el proceso y Calpas daña la mano del fantasma. Todos se sorprenden y comienzan a hacer teorías al respecto. Pero Mobius, acomplejada por estar rodeada de idiotas que no comprenden nada, les revela que el muro tiene una puerta secreta y efectivamente. Tocan dicha puerta y del otro lado una pequeña abre. Griseo. La residente del Golden Codyard más joven que siempre está envuelta en actividades de arte. Esta abre la puerta y todo es explicado. El fantasma en realidad era Griseo quien no quería que Cosma tomase porque es menor de edad y Calpas se disculpa por dañarle el brazo. Pero nada grave. Griseo se disculpa por el malentendido. Eden le pidió que se quedase allí esperando al resto. Mientras tanto dibujaba su doujinshi y esperaba a Cosma con una cámara de video para vigilar que no tome alcohol. En cuanto a Eden, cuando se fue mencionó que el barco había sido dañado y se dirigía al cuarto de máquinas para comprobar la seguridad de los tripulantes. Desde entonces no ha vuelto y en ese momento agua salada empieza a filtrarse por el suelo. Estos corren al cuarto de máquinas pero está totalmente desalojado e intuyen que todo el mundo ya ha huido del barco que está a punto de hundirse. Salen a la proa del barco y buscan botes salvavidas pero no funcionan. Se quedan sin tiempo y solo una solución desesperada llega a la mente de todos. El grupo se prepara para saltar juntos al mar organizadamente y así llegar a salvo a la orilla de la primera isla. Y acto seguido todos saltan. La película se detiene y dos figuras hablan. Griseo se mira emocionada por la historia. Todos parecen felices emitiendo colores que le gustan a Griseo. Y Cosma piensa que la historia está entretenida. No obstante su rol es un poco raro, bebiendo leche y todo eso. Pero Griseo indica que le gusta el performance de todos así que no hay problema. Estos despiertan al lado de una fogata preparada por Eden. Todos se encuentran a salvo y charlan con esta pero Mobius no se deja engañar y sabe que Eden trabaja para la persona misteriosa. Eden asiente y les revela ciertas cosas. Este juego fue preparado por dicha persona misteriosa y ella se haría cargo de la segunda mitad del juego que en teoría era la parte del barco. Bilby se encargaba de la primera parte y ahora se les ha unido entregándoles la segunda llave y guiándolos hacia el destino final. Calpas y Mobius no confían en Eden. Y al preguntarles al resto si está bien seguir con la farsa. Estos responden que Eden ya ha sido buena en el pasado con la renta del Golden Goatyard. Por lo que no pueden ir en contra de ella y siguen con su viaje. Se adentran en unas ruinas que fueron modificadas por Bilby. En otras palabras, está plagado de trampas peligrosas por todo el sitio. Motivo por el cual Eden se les unió para guiarles por el buen camino. En eso aparece Bilby como subjefe y los desafía a una batalla. La derrotan y ahora se les une. De igual forma desconfían. Bilby siempre estuvo en contra de ellos y ahora simplemente se les une así como si nada. Y esta junto a Eden muestran sus cartas misión. La cual les ordenaba ayudar a la persona encargada de todo el juego a llevar a cabo el mismo. Y como también son jugadoras, se unen al equipo para luchar contra la mente maestra detrás de todo esto. Avanzan con las precauciones de Bilby y Eden y llegan finalmente a la recta final. La cual consiste en enfrentarse a aquel que está detrás de todo esto. Hablamos de nadie más ni nadie menos que la persona cuya presencia impacta tanto que hasta los ojos de Sue se abrieron casi por completo. Aponia. Aponia es una enfermera que trabaja de noche y descansa por el día en el Golden Coadyard. La tercera de los tres autoaislados mosqueteros. Aponia es el final boss. Y aunque su actuación es mala, tanto que le tienen que ayudar con sus diálogos. Esta tiene la batalla final contra nuestros protagonistas. La derrotan y esta les entrega la tercera llave con la que abrirán la puerta y podrán reclamar el tesoro. Además de regresar a sus vidas normales y salvar a Elysia. Y al abrirla, Elysia los esperaba sana y salva. Y ahora sí, todos los misterios son aclarados. Todo esto fue planeado por Eden, Bilby y Aponia. Resulta que hace meses atrás, Eden pensaba en la próxima parrillada dentro del Golden Coadyard pero quería que fuese única. Por lo que acude a Bilby. Esta tiene una idea. Hacer un concurso donde ganen puntos y exploren una isla desértica. Incluso a Eden se le ocurrió lo de recolectar tres llaves. Todas estas eran buenas ideas y se animan a realizar el mejor evento de parrillada del vecindario jamás visto. Hasta Eden contrató actores para hacer de aldeanos pero debían guardar el secreto para darles la sorpresa y en eso Aponia las escuchó sin querer. Meses después cuando tenían todo preparado, Aponia pregunta cómo le harán para que los jugadores sigan las reglas sin rechistar por lo que se les ocurre usar un rehén. Elysia, esta es amigota de la Eden y decide cooperar para que todos los residentes del Golden Coadyard tengan una buena fiesta. Y así es como llegamos hasta este punto. El juego ha sido completado y al cruzar la puerta, la playa donde iniciaron pero con ciertas modificaciones los espera para tener una bella parrillada entre amigos y conocidos. La película se detiene y dos figuras charlan al respecto. Eden ha estado en muchas películas pero ninguna tan memorable como esta. Es una lástima que partes de la película se hayan dañado, pero verse a sí misma y al resto de compañeros Flameschazers actuar de esa forma sin duda es algo que tranquiliza el corazón de muchos. Aponia se levanta y Eden la sigue. En la sala audiovisual, una sola figura contempla la película completa de principio a fin. Esta se sorprende de lo bien que actuaron sus compañeros y al pedir una ovación, nadie responde. Esta yacía sola en la sala y solo se escuchaba la cinta de película rodar. Elysia apaga las luces dejando el cuarto solo y se marcha del sitio. Pero la pantalla vuelve a prenderse y los trece yacían reunidos como en la película. Se escuchaban las risas, los lamentos, los asombros de los espectadores. Algunos miraban la película con alegría, otros con fascinación, otros con vergüenza. Otros en silencio con una sonrisa en su rostro, disfrutando de una buena película. Esta rapsodia pertenece a los trece, una historia de ensueño de cierto día de verano. Y hasta aquí este video. Dime qué te ha parecido. Espero te haya gustado tanto como a mí y nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.